La palabra de Dios dice así, en el libro de los proverbios, en el capítulo 31 y en el verso 10 al verso 12, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Una vez más, le saludo en el nombre del Señor y le pido que se mantenga escuchando lo que vamos a estar hablando, que se mantenga meditando en la palabra del Señor, que se mantenga siempre pendiente de toda la palabra que se habla. Y yo creo que vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Muy especialmente, la palabra del Señor está hablando en estos días a las esposas. Y quiero decirle que tenemos muchos testimonios de mujeres que nos están escribiendo y nos están diciendo, hermano, realmente ha sido una gran bendición para mí. Hay cosas que estoy aprendiendo y que no las conocía. Gracias a Dios porque me está enseñando en su palabra. Y por eso meditábamos en el mensaje anterior. ¿Cuál es la reacción de una mujer después de tener un problema? ¿Esperar la oportunidad para desquitarse? ¿Verdad que ese no es el proceder de una mujer virtuosa? Vamos hablando claro. Vamos hablando al corazón. ¿Verdad que eso no es lo que haría una mujer virtuosa? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Meditando en el verso 12. Recuerde que estamos leyendo Proverbios capítulo 31 y verso 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Ha entendido bien? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Pero también el día que hay problemas. Bueno, la palabra del Señor dice, todos los días de su vida. También el día del disgusto. Recuerde que meditábamos que cuanto nosotros más tardamos disgustados, más sufrimos. Porque a la verdad, en aquella pareja, cuando hay problemas, allá adentro en lo profundo de cada uno, no quisiéramos estar disgustados. Aquello nos repugna. Aquello no nos gusta. Aquello nos desagrada. Pero hay una fuerza que comienza a dominar la situación. Y es Satanás buscando acomodarse donde no le llaman. Y en ocasiones nosotros dándole lugar. Pero en este día vamos a aprender muchas cosas. Y vamos a sincerarnos. Recuerde que cuanto más tardamos disgustados, más sufrimos nosotros mismos. Entonces, ¿para qué estar tardando tanto en reconciliarnos? De seguro que en este día hay muchas personas, hombres y mujeres que me están escuchando. Ya aquí Dios nos habla a todos. ¿Cuántos hay en este día que tienen problemas con su esposa o su esposo? Y que están disgustados. Y que Dios quiere hacer algo especial en su vida. Pero le está hablando a usted que Dios que me está escuchando. Y le dice, humíllate. Recuerda que el que se humilla será ensalzado. Doblegate para que Dios te levante. Para que Dios te dé gracia. No te importe humillarte. Porque al fin y al cabo es más triste. Es más desagradable cuando un día tengas que irte de tu hogar. Tengas que separarte de tu mujer y de tus hijos. Por eso más vale que en este día te humilles y tengas una bendición de parte de Dios. Porque nosotros no podemos odiarnos. Lo sabemos muy bien. Porque Dios nos ha unido y ahora somos una sola carne. Y en ocasiones solamente fingimos que estamos disgustados. En ocasiones solamente fingimos que nos odiamos. Pero a la verdad no lo sentimos en lo profundo. Por eso es que en estos días se ponen muchos pretextos con aquellos que tardan tiempo disgustados. Aún meses. Y dicen, no me he ido porque tengo mis hijos. Si no, ya me hubiera ido desde cuándo. Mire, dejémonos de cosas. Dejémonos de niñerías y seamos honestos. No nos hemos ido porque no lo deseamos. Porque allá dentro de nuestro corazón nosotros no queremos separarnos de la familia. Entonces, ¿qué hacer? Rompa esa barrera. Dobleguese, sea hombre o mujer. Humíllese y Dios le dará una bendición especial. Meditábamos que muchos dicen, no me voy por la reputación de la familia. Olvídese de eso que al final, de todas maneras, cuando llega el momento que hay que salir, se olvida de todo y se va para siempre. Pero muchas veces, todo esto sucede. El estar disgustados por tanto tiempo o aparentando que están disgustados. El estar sin comunicarse, sin hablarse y viviendo en la misma casa. No le parece que estamos obrando como niños. No le parece infantil esas acciones. De manera que allí estamos los dos en la misma casa, por semanas y aún por meses, fingiéndose disgustados, dejándose recados, enviándose mensajes con los niños. Hasta ellos los usa uno en ocasiones, para que miren nuestra misma ignorancia. ¿Y sabe por qué obramos así en ocasiones? Porque ignoramos. La verdad es esa. Porque ignoramos lo que es estar separados para siempre. Lo que es que cada uno se vaya por su camino. Ignoramos la falta que nos hace la mujer. Ignoramos la falta que nos hace el hombre, hablando en el lugar de la mujer. Porque ignoramos por dónde van caminando los hijos después que un matrimonio se separa. Por esas razones que estamos entreteniéndonos. Si nosotros en este día, si Dios en su grande misericordia, nos mostrara lo que hay detrás de todo esto, yo le aseguro que buscaríamos reconciliarnos. En el primer instante, no buscaríamos nosotros meternos en problemas. Por eso quiera Dios en este día, abrir tus ojos y abrir mis ojos. Y que podamos mirar por medio de los ojos de Dios. Y que podamos tener la revelación del Espíritu Santo. Y darnos cuenta que nos estamos entreteniendo en cosas que no valen la pena. Y poco a poco, nos estamos deslizando. Hasta llegar a tener esa experiencia terrible, la cual muchos no quisieran ni acordarse. Porque se encuentran ya divididos. Porque se encuentran ya separados cada quien por su lado. Y porque han dejado muchos niños por ahí, los cuales necesitan de dirección. Por esa razón, en estos momentos, tú puedes tener una cura en esa enfermedad. Porque comienzan con algunos síntomas, esa enfermedad de la separación, del divorcio. Se comienzan a experimentar los síntomas, los problemas, las desavenencias, los disgustos. Ahí comienzan en el matrimonio. ¿Verdad que tú te estás dando cuenta de ellos? ¿Verdad que te estás dando cuenta, seas hombre o mujer? Que estás tú en este estado precioso, porque es un estado precioso el matrimonio. ¿Verdad que te das cuenta cuando comienzan los problemas, cuando comienzan aquellos disgustos. Ahí comienzan los primeros síntomas de la enfermedad. Pero te digo, abre tus ojos en este día, y no permitas que esa enfermedad vaya creciendo, se vaya agigantando, hasta que sea incontrolable, y no haya otro remedio que amputar un miembro. ¿Has visto a alguien con una enfermedad, una enfermedad que va creciendo, que poco a poco se va haciendo más grave, hasta que llega el día que le amputan un miembro? Y en la mayoría de veces, es por negligencia propia. Es porque la misma persona no ha hecho caso de atenderse a tiempo. Comenzó como algo muy sencillo, una pequeña raspadura, una pequeña herida, pero no se atendió. Pudiera haber sido cosa de un día o dos, pero nunca se atendió, y aquella enfermedad se fue haciendo más grave cada día, hasta que hubo separación, hasta que hubo una amputación de un miembro, hubo un corte ahí. Se encuentra Satanás buscando hacer esa clase de operaciones, esa clase de amputaciones, y está buscando cortar en tu matrimonio, está buscando cortar a tus hijos, y apartarlos, y hacer que ese matrimonio muera. Pero bendito Dios, que Jesucristo está en este día, hablándote y diciéndote, permíteme entrar en tu vida, permíteme ser el refer y en tu familia, permíteme ser el árbitro, y permíteme echar al diablo fuera, y permíteme unirlos, y permítanme vivir entre ustedes. Mire que preciosa es la bendición de Dios, Dios está hablando hoy a muchos corazones, por eso si hoy oyes su voz, no hagas duro tu corazón, porque Dios te está hablando de una manera especial. ¿A quién? A ti, tú que me estás escuchando, y que sabes de qué estoy hablando. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios, que preciosa es la palabra de Dios, En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, del verso 17 en adelante. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Tú que me escuchas, busca la ayuda de Dios, no hay otra manera, como nosotros podamos tener una victoria en nuestro matrimonio. Se puede hablar de hacer muchas cosas para lograrlo, pero esa es una vanidad, ese es un espejismo. Lo único que puede hacer posible que tu matrimonio sea un matrimonio feliz, es la presencia de Cristo, en ese matrimonio, en esa unión, como en aquella ocasión que fue invitado a las bodas de Caná en Galilea. Así invítalo en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, a la hora que escuches este mensaje, y dile, Señor Jesús, así como fuiste invitado a las bodas de Caná en Galilea, por aquella pareja, te invito a que vengas a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, y que cuando se nos acabe el vino, cuando se nos acabe ese gozo, Señor, tú provee el vino de tu Espíritu Santo, para que ese gozo se deje sentir en nuestras vidas. No te vayas de con nosotros, tu compañía nos hace falta. Señor, sé con nosotros. Mire lo que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Busque usted, abrir sus ojos en estos momentos, y darse cuenta, que la gente que no conoce a Dios, anda en esa vanidad, siempre desquitándose, siempre buscando hacer mal por mal. Pero Dios dice, la mujer virtuosa, siempre le da bien a su esposo, y nunca le da mal. En el verso 18 dice que esa gente, que no conoce a Dios, tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, porque hay ignorancia, porque son duros de corazón. Y Dios nos habla, a que nosotros nos renovemos, en el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, si antes te peleabas, y ahora estás en Cristo, ya no te pelees más. Si antes tenías celos de tu esposo, y ahora estás en Cristo, ya deja los celos. Si antes peleabas, o la gente que tú miras, que no conoce al Señor pelea, tú no debes de pelear, mujer. Tú debes de humillarte. En el verso 23 hay una invitación y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en el verso 24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En el verso 26, airaos pero no pequéis, va a venir ese sentir, de amargura, de rencor, de odio, de venganza. Pero dice, va a llegar eso y te va a afectar. Pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en el verso 27, escuche bien, en el verso 27 dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo anda buscando a quien destruir y no lo va a lograr contigo porque hoy te está hablando el mismo Dios. No oigas la palabra del hombre, pero escucha lo que viene impregnado en la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios hablando a tu corazón. Por eso es necesario que abramos nuestros ojos y veamos que la reacción de muchas mujeres en estos días, mujeres ignorantes de la palabra de Dios, mujeres que ignoran cuál es la voluntad de Dios, mujeres ignorantes de los consejos de Dios, la reacción de ellas después del problema dicen dentro de sí, esperaré que Él me busque. Aún lo provocaré, físicamente, sensualmente, y cuando Él quiera tener relaciones sexuales conmigo, allí me desquitaré. Ahí no le haré caso, lo haré sufrir. No se debe de hacer eso, eso a Dios no le agrada. ¿Qué es lo que estás pensando, mujer, cuando piensas de esa manera? Ahora estás obrando en ignorancia de las cosas de Dios y de la voluntad de Dios, en ignorancia de los consejos de Dios. Por eso es necesario que escuches la palabra de Dios. La primera carta del apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 7, del verso 3 al verso 5 tenemos unas escrituras preciosas, pero vuelvo a repetir, no te dejes engañar por Satanás, que te está diciendo, sí, descítate, hazlo sufrir, no permitas que se acerque contigo, hasta que se humille, no es por ese lado, no seas ignorante de los consejos de Dios que dice, Primera de Corintios capítulo 7, escucha bien, verso 3 al verso 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, que es lo que dice la palabra del Señor, que triste, como ha engañado el diablo a tantas mujeres, que puede suceder si la mujer no cumple con sus deberes conyugales con su esposo, escucha esto mujer, tú que en ocasiones te dejas engañar por el diablo, que te dice, ahora no le hagas caso, y también tienes que buscar incitarlo, tienes que buscar a parecer muy sensual delante de él, por las noches para que te busque, pero cuando te busque, ignóralo, y dile que no quieres saber nada de él, escuche que en primer lugar está faltando, a lo que usted se comprometió delante de Dios, porque usted se comprometió a ser la esposa de él, por lo tanto, usted está faltando a su compromiso a los ojos de Dios, que dice así, el marido cumpla con su mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido, muchas veces, nosotros, los hombres, también miramos aquel desprecio, inmediatamente viene el deseo de vengarse, y muchos hombres comenzamos a pensar, ¿qué estoy esperando entonces?, ¿qué estoy rogando aquí si hay muchas mujeres en el mundo?, me iré, iré a buscar otra mujer, y ahí comienza el diablo a destruir su matrimonio, usted, hombre que me escucha, tenga mucho cuidado, porque el diablo obra de esa manera, y muy pronto, se mira la desgracia en aquel matrimonio, y muy pronto, hay hijos los cuales se quedan solos, pero Dios está hablando a tu corazón, y te dice, no escuches esa voz, sino más bien busca reconciliarte, y tu mujer, que en ocasiones piensas de esa manera, y que fallas a tus deberes conyugales con tu esposo, ¿qué puede suceder si no cumples con tus deberes?, mira, en primer lugar estás buscando que tu esposo vaya, y busque otra mujer, como quien dice, le estás enviando a que busque otra mujer, le estás enviando a que busque otra, que sea más mujer que tú, ¿por qué?, porque aquella mujer va a cumplir con lo que tú, no puedes cumplir, y te comprometiste a hacerlo, por eso es necesario, que te des cuenta que en ocasiones puedes aparecer, como poca mujer, y enviar a tu esposo a que busque una, que sea más mujer, y mira como obra el diablo, primeramente los aconseja en el hogar, que la mujer no acceda, a cumplir sus obligaciones conyugales, y también invita a salir al hombre fuera de la casa, y muy pronto, a la vuelta de la esquina se encargará de ponerle una mujer, otra mujer, ahora escúchame mujer, a ti que Dios te está hablando en este día, no estarás tú abriéndole la puerta a tu esposo, para que se vaya de tu lado, y después un día vas a llorar, por eso en este día atiéndelo, en este día humíllate, humíllate, seas hombre o mujer, si el diablo comienza a querer destruir en tu matrimonio, en este día humíllate, y busca la voluntad de Dios, y busca la bendición de Dios, muchas ocasiones, la reacción de muchas mujeres, es, no hacerles comida, llegan los hombres, llegan del trabajo, y encuentran todo quieto ahí, ni señales hay de que haya mujer en aquella casa, que vergüenza, la mamá se dio cuenta, de que la mujer de su hijo, no es una verdadera mujer, porque se dio cuenta la suegra, porque el hombre, el esposo, va a buscar comer, en la casa de su madre, y la madre se da cuenta, de manera que si tu mujer, no cumples con tus deberes, en tu hogar, entonces aquel hombre va a casa de su madre, y en casa de su madre, la madre, se da cuenta que no eres, suficiente mujer, o se va al restaurante, y por semanas está comiendo ahí, por lo cual aquellas mujeres, aquellas meseras se dan cuenta, que no tiene una verdadera mujer en casa, y un día, una de ellas se ofrece a atenderlo, y le dice, yo puedo atenderte, que vergüenza, que diciendo él que es casado, y no tenga quien la atienda en casa, y al final una extraña, termina viviendo con tu marido, me estás escuchando mujer, entonces, abre tus ojos, recuerda lo que dice la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 31, y en el verso 12, que la mujer virtuosa, siempre, le da al hombre bien, y no mal, y es, todos los días, que la mujer virtuosa, 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 que la mujer virtuosa,